Me acuerdo que en esa época nos regaló Mafalda, de Quino. La gente que tiene una visión cerrada, clausurada y severa de un escritor, tú dices, bueno, a Arguedas podría no interesar Mafalda, pero le parecía brillante, Quino, le parecía muy inteligente y nos comentaba mucho. Así que hay que tener cuidado siempre con encasillar a los escritores. Y luego cuando nuestros padres se fueron de viaje, él pasó por mi hermano Marcos y por mí en su Volkswagen y nos llevó al Estadio Nacional. Él era de la Alianza. A él lo que lo fascinaba era el fútbol, por supuesto, pero también el ambiente que había afuera en las vendedoras de carretillas, donde había torres de panes, de huevos fritos, de cebollas, de salchichas, y había una humareda ahí, las vendedoras vendían, y todo eso lo fascinaba. Gracias por ver el video.